¡TITER! Se lleva un cambiador trash para la playa, para que no pise la arenita, el señor Ricardo Correia. Y el mejor combo, Dabas y Caballeros, su campeón se lleva T-Shirt Giro Lihut Science, Johnny Caballeros. ¿Cuál fue? ¡Cuál fue! ¡Dale un besito! ¡Va ganar la ropa, Johnny! ¡Llegó la ropa! ¡El W R, ¡encreíble! Me estás ganando el mojito, perro. Gracias, señor. Bueno, y ahí, ¿stickers? ¿Tú quieres...? Yo te digo, eh. Yo sí quiero, yo sí quiero. Un abrazo. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Claro con el billete que llevas ahí, bro! Gracias.